Buenas tardes, historia resumida sobre San Blas, patrón de los rancos planigestorizados, recitado por Jesús Molina Loparo, monitor de voces of acta, de la asociación, altar de San Blas, San Blas era conocido por su don de curaciones milagrosas. Una pobre mujer, venía a su hijito, agotizando, porque se le había atravesado. Una espina de pescado, él a la planta, corrió, hacia un sitio, por donde sabía, que tenía que pasar el santo. Cuando le vio, se abrió un rostro, ante él, y le presentó, al niño enfermo, que se ahogaba. San Blas le colocó las manos sobre la cabeza y rezó por él. Inmediatamente, se produjo el milagro, y la espina desapareció, y el niño recuperó la salud. El pueblo le aclaró, el pueblo le aclaró, entusiasmado. Luego, con el tiempo, murió Martin, en el año 376. Le cortaron la cabeza, pero después de su muerte, empezó a obtener, muchos milagros, de Dios, en favor, de los chiles de Japán. Se hizo tan popular, que, solamente en Italia, llegó a tener, 35 templos, dedicados a él. Su país, Armenia, se hizo cristiano, pocos años después, de su muerte. Con poco curiosidad, antiguamente, cuando los pequeños, enfermaban de la garganta, sus madres, sus madres, repetían. San Blas, bendito, que se ahoga, mi angelito. Un saludo, y un fuerte abrazo, para todos.